Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal otra vez Tengo un haul de un montón de cosas Entre ellas pinceles, rotuladores, etc. Os quiero enseñar un montón de cosas Así que nada, no me voy a enrollar mucho para que no se haga muy largo el vídeo Me pongo con ello y espero que os gusten Pues por aquí tengo el primer paquetito Que esto viene de parte de mis suegritos que me lo regalaron por mi cumpleaños Bueno, me dieron dinerito y yo me he cogido estas cositas Que como veis son un par de medios godets De estos de los pequeñitos, ¿vale? Para mi cajita Schmink Que ya se me estaban gastando Y estos súper, súper pinceles Que estos son en plan de los buenos, de los carillos Este haul lo he hecho en una tienda de bellas artes Como veis he cogido los dos colores que más gastaditos tenía de mi caja Son acuarelas Schmink Academy ¿Vale? Hay otra gama un poco mejor Que es la Schmink Horadam O sea, perdonadme, no sé cómo se pronuncian estas palabras Pero vamos, creo que se llaman así Y como veis los tenía un pelín gastados Y ya que iba a ser pedido a esa tienda Pues he aprovechado a pillarme un par de godets Estos tres pinceles que tengo aquí Son de pelo de Marta Roja, ¿vale? Que son pelo natural Estaba un poco indecisa, no sabía si comprarlos Pero bueno, muchos artistas lo recomiendan Entonces pues quería probarlos He cogido estos tres numeritos Un 0, un 4 y un 12 Y luego este súper tochezno Que este es de pelo sintético, ¿vale? Que tenía muchas ganas de tener un tocho de estos Y a ver qué tal son En otro vídeo os voy a enseñar Cómo hago unas pruebecitas con ellos Y aproveché que estaban Con un poco de descuento Los Ecoline Y me cogí esos cuatro colores Bueno, luego en la otra tiendita Bonita me pillé Todas estas cositas de Studio Forti Que es que esta marca me encanta Estos dos paquetitos de sellos Uno como tipografía así De máquina de escribir Y el otro pues las letras así grandotas Que me encantan Y me cogí esta colección de papeles Magic Fall Que me parece súper bonita Es que a mí Studio Forti De verdad me encanta Me gusta muchísimo Ya me cogí la de verano también O primaverita así Y ahora me cojo esta Que también me parece súper bonita Todo así los papeles como muy acuarelados Muy de mi rollito Por un lado tiene así cositas acuareladas Y por otro tiene una Como dibujitos Una especie de doodles Pues de hojitas De casitas así como de gnomos Todo muy otoñal Me encanta Esta estación es la que más me gusta Del mundo mundial Y estoy deseando hacer cosas Con cositas de otoño Antes que con las de invierno Porque me parece como demasiado pronto Para hacer cosas con las de invierno Y estoy vamos Como loca con esta colección Porque tengo un montón de fotos bonitas Así pues otoñales Con las hojas Con estos colores así más Color tierra Naranjitas y tal Que me gustan un montón Para esta época Y como veis Pues estos papeles son súper chulos Trae estas tarjetitas Para recortar Y me gustan un montón Sobre todo esas hojitas Y me parecen súper chulos Así que haré un albumcito de otoño Con estos papeles Por otro lado Me cogí otro mogollón De los rotuladores Ecoline Brush Pen Que me están volviendo loca Sí que es cierto Que sueltan mucha cantidad De pigmento De agüilla Dejan como mucho líquido Entonces pues depende De donde los quieras usar Pero mirad que tonos más preciosos Son una maravilla Ahí podéis ver un poquito Los números que he cogido Y bueno Esto es un borrador Es un borrador de adhesivo Para cuando te sales Con el Pues por ejemplo Con el Tombow Con el pegamento Tombow Pues supuestamente Es para quitar esos excesos Las instrucciones son claras Si el adhesivo se convierte En la eliminación de borde difícil Recortar el borde sucio Del borrador Con tijeras O sea unas instrucciones Claras y precisas Pero vamos Viene a ser Como que Pues que vayas Borrando así Y si se te ensucia Mucho pues que le cortes Un cacho ¿Vale? El tacto del borrador este Es blandito Parece como un Parece como duro Pero no Es más Es blandito Entonces Supuestamente es para borrar Así el pegamento este Lo he visto usar muchísimo Para tarjetería A las americanas Siempre se lo he visto utilizar Pues si se ha quedado una zona Un poco con el pegamento Pues lo han quitado Pues lo han quitado con esto Así que lo estoy probando Ahora mismo Ahí en una cartulinita Y bueno No sé si es por el tipo De cartulina o qué Sí que se quita el pegamento Pero bueno Queda un poquito de marca No sé Haré más pruebecitas Y me cogí un par de Fudenosukes Porque yo ya tenía el mío Hecho una guarrería Estos son los de punta dura Y me gustan mucho Venían con estas reglas Así como para escribir en japo Que yo no tengo No tengo ni idea Pero bueno No usaré la regla Y ya está Y luego cogí Este Uniball Signo ¿Vale? Porque normalmente Utilizo los Los Jelly Roll Pero Me habían hablado De este Que es mucho mejor Lo he visto usar muchísimo Y pues lo probé Y la verdad es que muy bien Esta reglita así De círculos La cogí en En otra tienda En Tiger Bastante bien de precio Y trae Mogollón de circulitos Que a lo mejor A la hora de hacer tarjetería Puede ser bastante útil Y esto por aquí Por aquí tengo estas cositas De Rita Rita Que como veis Son estas cuatro La cajita está de Faber-Castell De gelatos ¿Vale? Estos son los metálicos También tienen una Parecidísima Con gelatos Pero que no son metalizados Son De colores Normales Los Distress Crayons Que no los había probado nunca Son del estilo De los gelatos Pero bueno Quería probar Las diferencias Entre unos y otros Porque sé que tienen algunas Y bueno Estos Haré un vídeo Solamente de estas dos cosas Y estos Me ha cogido Este paquete Este es el número uno Sé que hay un montón más En Rita Rita Tenéis un montón De paquetitos De estos Diferentes Y los gelatos Los gelatos Los pillé En colores metalizados Porque yo ya tenía Esta caja ¿Vale? Con todos estos colores En plan Normales Entonces Quiero ver Qué tal son Comparando los Distress Crayons Y los gelatos Me cogí Este stencil De Mintopia Que bueno Ya lo conoceréis Perfectamente El de Galaxia Que me parece Súper chulo Y lo quiero probar También con los gelatos Y tal Y No podía faltar El lacito De gasa Que es chulísimo Y me encanta Para cerrar proyectos Y decorar Me gusta muchísimo Y Y os voy a poner Los enlaces ¿Vale? Por si os apetece Echarle un vistacito De todas formas Voy a hacer un vídeo Ya os he comentado Exclusivo De técnicas Con estas dos cositas Que esto salió Creo que hará Dos o tres años Y la verdad Es que no lo veo Utilizar demasiado Y me encantan Los colores Y quiero probar La verdad Y los gelatos Me encantan Sinceramente La caja esta Es una maravilla Los uso Súper poco Pero No por nada Sino porque No sé Os voy a preparar Un vídeo de técnicas Con todas estas cositas Y espero que os haya gustado Que si os interesa algo Pues me lo podéis comentar Me podéis poner Que os parece Etc Etc Lo de siempre chicos Que nada Nos vemos muy prontito En el siguiente Y os mando un besazo Chao 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 ¡Suscríbete!